Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo Gloria a ti Señor Jesús dijo a sus discípulos Ustedes han oído que se dijo Amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo Pero yo les digo, amen a sus enemigos Rueguen por sus perseguidores Así serán hijos del Padre que está en el cielo Porque Él hace salir el sol sobre malos y buenos Y hace caer la lluvia sobre justos e injustos Si ustedes aman solamente a quienes los aman ¿Qué recompensa merecen? ¿No hacen lo mismo los publicanos? ¿Y si saludan solamente a sus hermanos? ¿Qué hacen de extraordinario? ¿No hacen lo mismo los paganos? Por lo tanto, sean perfectos Como es perfecto el Padre que está en el cielo Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Queridos hermanos, qué lindo que es este Evangelio de San Mateo Ya habíamos dicho Estamos en esta segunda partecita Dentro de una estructura teológica Escriturística Sobre todo del evangelista Mateo Mateo con las bienaventuranzas está comenzando Y nos está diciendo Esta es la propuesta de Dios Esta es la propuesta para todo cristiano Ustedes tienen que vivir de esta manera Y entonces nos presenta Nada más y nada menos Que dice Amarás a tu prójimo Muy bien Muy bien Amarás a tu prójimo Y después del Antiguo Testamento Continúa diciendo Y odiarás a tu enemigo Bueno, hasta ahí Ustedes escucharon decir Entonces era la ley del talión también Ojo por ojo Diente por diente No, jamás Sin embargo Yo les digo Miren lo que dice Amen a sus enemigos Rueguen por sus perseguidores Así serán hijos del Padre Que están en el cielo Porque hace salir el sol Sobre malos y buenos Y hace caer la lluvia Sobre justos e injustos Bueno Aquí comienza, verdad A argumentar El autor sagrado El por qué verdaderamente ¿Cuál es la verdadera actitud del cristiano? Termina luego diciendo, verdad Por lo tanto Sean perfectos Como es perfecto El Padre que está en el cielo Vuelvo a repetir Porque desde aquí Queridos hermanos Nosotros Tenemos que hacer el ideal De nuestro camino Esto como se decía antes Esto es lapidario Ahí en la lápida Que verdaderamente Amamos incluso Al enemigo Fuimos capaces De perdonar Incluso a aquella persona Que nos hizo mal Que nos hizo sufrir Pero El sufrimiento Queridos hermanos No es también Seguro tuya Y entonces Como decir Si, tengo que entrar Y tengo que hacer Y el otro ¿Y el otro siempre sigue Ofendiéndome O lo que sea? No Sino que aquí Lo que quiere decir Es desligar el corazón Verdaderamente Y no desear El mal O el odio Ustedes saben A pesar de los psicólogos No hace falta Ni leer tanto Eso en el evangelio Porque el evangelio Mucho antes Mucho antes Ya nos explicaba Todo esto Porque los psicólogos Hoy en día Como gran descubrimiento Te dice ¿Sabes qué? Si vos le odias a alguien Vos sos el que te estás Haciendo daño De la psicóloga Que incluso te puede llevar A la psiquiatría A madre De montar A madre A madre De pensar De pensar De preocupar De otro No 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 Entonces aquí Entonces Es decir Bueno señor Perdónale O ella lleva En el momento de la cruz Perdónale señor Porque no sabe Lo que hace Tal vez no le vas a cambiar Tampoco Tal vez No le vas a cambiar Incluso Recuerden Cuando nosotros Hablamos de la oración Porque aquí dicen Rezen Rezen Por los que les persiguen Y ven Les rueguen Por sus perseguidores Ustedes saben Queridos hermanos Cuál es el sentido De la oración Algunas veces Yo les pregunto A la gente ¿Verdad? 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 Bueno pagué No No es eso Ustedes saben Queridos hermanos Que la oración Es justamente Para que nosotros Cambiemos Y nosotros Tengamos Una actitud Diferente ¿Cómo vamos A confrontarnos Con el problema? A ver si me estoy Explicando Dicen Le voy a poner Un ejemplo Más sencillo Dicen ¿Verdad? Los nadadores Sobre todo ¿Verdad? Los que te enseñan A nadar O cuando estás Allí en el río Paraguay De Larrada Te di molino Allí en Bolleres Anderas Adrino Anderas Amoyot Y dice que vos No tenés que comenzar Y a abracear Y a pelear ¿Verdad? Para salir Y escaparte Y salir Porque te vas a ahogar No gente ¿Qué tenés que hacer? Dejarte estar Y el molino ¡Pum! Después te tira Él solo Allí Claro Querés que te lleve ¿Verdad? Porque te causa inseguridad Y así muchas otras cosas Muchos otros ejemplos Que podemos poner ¿Verdad? En nuestra vida Entonces queridos amigos Con algo muy importante Estos son elementos espirituales Que nosotros tenemos que practicar Tenemos que procurar hacer Rueguen Por sus enemigos Quiere decir Que yo estoy haciendo Una paz interior Con ese enemigo Entonces tal vez Como yo les digo Tal vez ese enemigo Ni cambie Pero si yo Mi actitud con esa persona Pero yo ven Andamos allá Acá y llueve Andamos allá Tentá y llueve Allá Andamos ahí Ojalá y llueve Allí va a ser Suja No Sino que justamente Para que nosotros Entendamos Y sepamos Cómo tengo que afrontar Esta situación Rezo por esa persona Le acompaño a esa persona Rueguen por sus enemigos Y así entonces El Señor hoy Nos está dando Este paso Tan importante Amar a los enemigos Es el paso Mayor Y es lo máximo Del Evangelio Que nos presenta Jesús Que así sea Que así sea Amar a los enemigos Amar a los enemigos